Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos, esperando que se encuentren muy bien. Damos inicio a una más. Pues ahí he estado revisando, ¿verdad? Lo que han sido los ejercicios que hemos estado desarrollando en cada una de las clases. Ahí les envío pues el chequecito, ¿verdad? O el pulgar arriba indicándoles pues que he realizado la revisión y pues me satisface ¿verdad? El ver que van avanzando en cada una de las actividades. De la misma manera pues lo que es la parte del progreso dentro de la plataforma, la cual pues ustedes de manera individual deben de irlas realizando. Bien, voy a compartir en este caso la presentación, ¿verdad? Con el objetivo de esta sesión. ¿Puedo hacer un Gracias. Bien, vamos a revisar entonces, ¿verdad?, de qué trata el objetivo de hoy, el cual está enfocado a lo que es la parte del formato condicional, ¿sí? Dice que dentro del objetivo, ¿verdad?, está revisar, ¿verdad?, en qué consiste el formato condicional, el cual trata de poder resaltar ciertas reglas, ¿verdad?, y llevarlo a la toma de decisiones en base a resultados. Es decir, que un formato de celdas, en todo caso, un color, un tipo de fuente, o el resaltar cierta información, la voy a aplicar, pues, en base a una condición. Es decir, que el formato condicional dice que son ciertas reglas que ya Excel me ofrece mediante la herramienta de formato condicional, donde yo puedo aplicar diversos colores de acuerdo a condiciones específicas. Ahora, existen diversas reglas a aplicar dentro de lo que es el formato. Resaltar reglas, resaltar celdas, perdón, resaltar una celda en base a una condición. Poder también resaltar aquellas reglas contienen un valor superior o un inferior a barras de datos, escalas de colores o conjunto de íconos. E inclusiva, ¿verdad?, también existen formatos condicionales de forma personalizada. Vamos a revisar, ¿verdad?, también lo que es la parte de la administración de nombres, en donde nosotros, pues, podemos asignar, ¿verdad?, ciertos nombres de rangos a celdas, ¿verdad? Lo que es la parte de los nombres de rangos, asignárselos a un conjunto de celdas. Yo puedo seleccionar desde la celda B5 a la celda B10 y asignarle un nombre. Bien, les compartí por ahí, ¿verdad?, un archivo, el cual vamos a trabajar, lo que es la parte del formato condicional, y luego también, ¿verdad?, dentro de él, la asignación de nombres de rangos. Los nombres de rangos, aparte de que señalan un rango específico, también puede ser incluido dentro de lo que es una fórmula, como es el ejemplo en el que tenemos en este caso. Igual, suma, y entre paréntesis, el nombre del rango. Existen diversas operaciones que nosotros podemos realizar dentro de lo que son los rangos, ¿verdad?, realizar sumas, poder hacer promedios. ¿Sí? Este, poder sacar una totalización. Cuando nosotros asignamos un nuevo, un rango de, de celda, ¿verdad?, lo podemos hacer mediante el cuadro de nombres, o también lo podemos realizar mediante el administrador de nombres, y asignar específicamente, ¿verdad?, el nombre que nosotros necesitamos. Bien, vamos entonces a pasar ahorita a los ejercicios antes de avanzar con lo que es la parte teórica. Abran, por favor, el archivo que les compartí hace un momento. Espero que lo tengan listo. Solamente va una hoja de cálculo y nosotros vamos a ir agregando las siguientes. Bien, vamos a comenzar primero que nada, agregando dos cel, dos filas. Así que seleccione, por favor, la fila 1, el encabezado directo de la fila 1, y sin soltar, selecciono hacia abajo, específicamente, el encabezado de la fila 2. Clic derecho, insertar. Repito, nos ubicamos sobre la fila 1, arrastro hacia abajo a la fila 2. Clic derecho, insertar. Bien, vamos a colocar aquí, mire, formato, todo en mayúscula, condicional. Formato condicional. Bien, vamos a seleccionar desde B1 hasta F1, toda la fila. Mire, desde B1 hasta F1, combinar y centrar. Le aumenta, por favor, el tamaño a 18, 22. Negrita. Y le cambia la caligrafía, la que usted considere mejor. Y le cambia el color que necesite. Bien, nosotros acá tenemos, ¿verdad?, en esta tabla, diversos vendedores, respectivas cantidades. Vamos a aplicarle formato condicional a estos valores numéricos. Por ejemplo, seleccione desde C4 hasta C18. No voy a tomar en cuenta el total, solamente los valores numéricos. Desde C4 hasta C18. Bien, nos vamos a formato, mire, formato, formato condicional. Y acá le voy a indicar resaltar reglas. Resaltar reglas. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Los valores mayores que, los valores menores que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, duplicar valores. ¿Verdad? Son las diversas reglas que ya Excel me da por default. Le voy a indicar que resalte los valores o las ventas mayores que. Y aquí yo voy a especificar la cantidad. Quiero que me resalte las ventas mayores que 1500. Estas son las celdas que me va a resaltar. Por default, le asignó relleno de color rojo claro con texto rojo oscuro. Es el formato que le he asignado, por default, a las celdas que tienen las cantidades mayores que 1500. ¿Alguna pregunta hacia el momento? ¿Preguntas? Lick podría repetirlo, perdón. ¿Hasta qué punto? Para resaltar los mayores. Bien, selecciono desde C1 hasta C18. Formato, formato condicional. Y aquí yo tengo una diversidad de formato condicionales que puedo aplicar al contenido de la celda. Me voy a detener ahorita en resaltar reglas. Resaltar reglas de celda a los valores mayores que. El por default ha colocado 1750. Por ser quizás un valor como intervalo que está dentro del rango. Pero yo le voy a decir que me va a resaltar las ventas mayores que 1500. Ahora, el color rosado, el color rojo del texto, el formato que tiene las cantidades o las ventas mayores que 1500, estos colores, estos formatos, no los asigné yo, sino que aparecen acá por default entre los formatos predeterminados que tiene la herramienta en base a la condición. No sé si me doy a entender. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, ahora, entonces ese es el color que va a tener. Lo voy a dejar aquí en este ejemplo. Aceptar. Mire, y entonces, ¿qué va a pasar con los que son menores? ¿No le podríamos agregar también ahí un formato? Claro que sí. Formato condicional, resaltar reglas, y le voy a decir menor que 1000, por ejemplo. Los menores de 1000. Sí. Los menores de 1000 van a tener un relleno amarillo. Mire, relleno amarillo con texto oscuro. Los menores de 1000. Aceptar. Entonces, tengo dos formatos condicionales. Las ventas mayores que 1500, un tipo de formato. Y las ventas menores que 1000, otro tipo de formato. Mire, en el vendedor 2 me equivoqué. Él no vendió 713, sino que él vendió 1800. Mire, ahí me cambió. Fíjese que en el vendedor número 7, usted se equivocó. No son 2113. Él solamente vendió 50 dólares. Mire, automáticamente se realiza el cambio. ¿En base a qué? En base al formato condicional que ya está configurado, ya está establecido en ese rango de celdas. ¿Preguntas? Por el momento no. Gracias, Valeria. Bien, vamos al siguiente. Voy ahora con el mes número 2. Lo voy a seleccionar. En las láminas mencionamos que dentro de los formatos condicionales, también nosotros vamos a encontrar barras, escalas de colores y otros tipos. Me vengo acá a formato condicional y le voy a indicar barras de datos. Aquí sí, ya estos rellenos en degradado ya están por defecto. Sí, ya están aquí establecidos. Lo cual no significa que no se puedan modificar o que usted no pueda también crear su propio estilo de degradado en cuanto a colores. Aquí ya hay algunos seleccionados. Mire, yo voy a elegir. Elija usted el que sea de su agrado. Me voy a quedar con este de color azul claro. Y la escala no va en base a una cantidad específica, sino que la escala se va realizando en base a la cantidad, a la venta más pequeña, al valor más pequeño, y va aumentando acorde a la venta mayor. Si usted se fija, acá, según observamos la escala, en la columna D, la venta mayor, si no me falla, sería 2,466. Es la venta más grande. Y la venta más chica... 2,557, es más. Ah, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. 2,557, gracias. Y la venta más chica es la de 505. Ah, mire, el vendedor 12 en el mes 2 no vendió 505. Él vendió un poquitito más. Él vendió 3,000. Enter. Mire. Ya se movió ahora la escala en 2,557. Y se mantiene mucho más en los 3,000. Mire, el vendedor 1 no vendió 866. Él vendió 3,500. Mire. Observe que las escalas van cambiando. Aquí, si usted observó, en ningún momento se realizó, ¿verdad? Un parámetro mayor que, menor que. Sino que simplemente en base al valor, la escala se ha aplicado. Vamos al mes número 3. En el caso del mes número 3, vamos a aplicar ahora escalas de colores. El primero era barras de datos. ¿Sí? La barra. La barra se va creando. Ahora vamos con las escalas de color. En el caso de las escalas de color, también hay una variedad. Mire. De igual manera, no voy a definir al valor más pequeño, mayor que o menor que. No. Dice que las escalas de colores rojo, blanco, azul, que es la que tengo señalado, ¿verdad? Aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Eso es lo que está indicando. Esas son escalas de colores. Sí se trabaja, ¿verdad? Con lo que es la parte de los degradados. El color más suave al color más intenso. O una degradación, dependiendo de cómo yo lo vaya a elegir. Por ejemplo, acá tengo en el caso de las escalas de color verde y blanco. Mire. Escala de color verde y blanco. Si usted se fija, donde están las cantidades más altas, las cantidades mayores, es donde el color resalta mucho más. Por ejemplo, si yo acá en 634 colocase 3500, mire, el color está un poco más intenso. Voy a cambiarle acá este al 2893. Le voy a colocar 50. Está blanco prácticamente. Si yo lo ubico a 100, todavía se mantiene. Tal vez en unos 1000. 1200. Sí. Ahí como que sí, y ahora va aumentando un poquitito lo que es el color. Es por las escalas, por las tonalidades de colores, ¿verdad? Que se han elegido para aplicarlos en este rango de celda, resaltando la variedad de cantidades acorde a las ventas. Bien, vamos a la columna F. Desde F4 hasta F18. Formato. Formato. Conjunto de íconos. Conjunto de íconos. ¿Qué tengo acá? Bueno, formas. Direccionales. Tres semáforos. Cuatro semáforos. Formas. Indicadores. Símbolos. Banderas. O valoraciones. Mira. Ahora, todas estas figuras direccionales, formas o indicadoras se van a ir aplicando, ¿sí? Se van a aplicar en base a la cantidad. De igual manera, no tengo un parámetro de decir, mire, póngale la escala de los tres clasificadores al más chiquito o al más grande. Si hay un parámetro, lo voy a manifestar. Por ejemplo, si yo elijo este, si usted observa acá, el que tiene las barras más completas es la cantidad mayor. Y la cantidad más pequeña por acá, en la columna F, es como la de 3,249. Es la que tiene menos. Ahora, esto donde yo lo puedo visualizar o en base a qué está asignado, la cantidad, ah, perdón, la de 3,249 es la más pequeña y le sigue la de 3,379. Aquí, en más reglas o en administrador de reglas, es donde yo puedo ver, administrador de reglas y aquí está. La regla que se refiere a conjunto de íconos y al rango al cual ha sido aplicado. Yo puedo editar la regla. Puedo editar la regla, mire. Entonces, aquí está en base al porcentual que tiene el ícono que va a cubrir la cantidad mayor. La que va a ser como la intermedia. Y aquí es donde se establecen, ¿verdad? Los valores, según como yo los quiera ir distribuyendo. En mayor o igual que, mayor o igual que, ¿verdad? Y estoy asignando el porcentaje. No sé si hay alguna pregunta en este caso. Y de esta manera es como él distribuye al momento de que nosotros trabajamos con símbolos, con íconos, con direccionales, con semáforos. Entonces, aquí es donde se puede jugar con el criterio de ordenación para los íconos. ¿De qué tipo? Porcentual, número, forma o percentil. Acá no voy a modificar nada, lo voy a dejar así como está. Aceptar y aceptar. Muy bien. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Ahora, aquí en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos esta tablita dentro de la cual las fórmulas de suma ya están creadas. ¿Sí? Vamos a crear acá abajo una pequeña tabla estadística. Aquí porque las... Bueno, lo vamos a hacer en la otra hoja. Pero antes que nada, ¿verdad? Vamos a revisar la... Otro objetivo que estaba en las láminas. Y era la asignación de nombres de rangos. En este cuadro de nombres que trabajamos la primera clase, me recuerdo, es donde nosotros colocábamos la celda a la cual nosotros queremos ir. Y aquí, ¿verdad? De dos, por ejemplo. Y se va directamente a esa celda. El cuadro de nombres no solamente es para establecer una referencia, sino que también puedo definir un nombre de rango. A esta tabla la vamos a seleccionar toda, todita. Y acá, en el cuadro de nombres, le voy a asignar ventas. Ventas. Y ya se selecciona automáticamente. Ahora voy a seleccionar el rango desde C4 hasta C18 y le coloca, por favor, mes, guión bajo, uno. No lo vaya a colocar con espacio, sino que con guión bajo. No lo coloque con espacio, sino que con guión bajo. Mes uno y presiono Enter. Voy al mes dos. Voy al mes dos. Ojo, no voy a seleccionar el encabezado, solamente los valores numéricos. mes, guión bajo, dos, mes, guión bajo, dos, Enter. Voy a seleccionar el siguiente. Mes, guión bajo, tres. Enter. Vale. Si usted observa. Ah, voy a hacer el último. Desde vendedor uno hasta vendedor quince. Le asigna nombre. Nombre. Enter. Vale. Ahora me voy a ir a la hoja uno. Vamos a colocar tabla. Tabla de resultados. Tabla de resultados. Total, mes uno. Total, mes dos. Total, mes tres. Es cierto. Allá ya están los totales. Sí, ya están. Vamos a hacer uso de la función suma, como está en esa tabla. Por si todavía no lo han escrito, les doy un chancecito. Bien. Bien, vamos entonces, igual, suma, igual, suma, abro paréntesis, mes, mire, desde el momento que yo escribo el nombre del rango ya me aparece automáticamente. ¿Les aparece aquí a ustedes mes-1? Sí. Gracias. Mire, doble clic. Cierro paréntesis, presione Enter. Coménteme, ¿cuál fue el resultado? Un total, 43.506. Mes-1. ¿A quién les dio 22.840? ¿A quién más les dio esta cantidad? Sí. Licenciada, quizá creo yo que tenemos cuadros diferentes, porque las cantidades en el cuadro anterior no son las mismas. 22.840, mire. Creo que fue por los cambios que hizo en los ejemplos. Ya, esos no los cambiaron. No, yo no los cambié, pero sí me da el total de la tablita. Así como está en la tablita, me da el total así con la función que nos enseñó. Ajá, pero no les dio como lo tengo yo. 22.840. No, porque no hice los cambios que hizo usted. Ah, bueno, va, está bien entonces, no he dicho nada, pero les dio una cantidad de X, me imagino que sí. Va, me voy al siguiente. Igual suma, entonces continuemos. Igual suma, ¿cuál sería el siguiente? Mes, 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 guión bajo, dos. Acá está. Mes, guión bajo, dos. Doble clic para que me parezca. Cierro paréntesis. Enter. Como son valores numéricos de precios, por ejemplo, le vamos a asignar el signo de dólar. Tabla de resultados. Selecciono la celda C3 hasta D3, combinar y centrar. Combinar y centrar. Teniendo la seleccionada, mire. Aplíquenle borde de cuadro grueso, borde de cuadro grueso, y le aplica un relleno. Vamos a, para que nos quede un poco más gráfica, vamos a poner una forma. Efecto de forma, iluminado. Para que no se vea tan simple. Esto es total. Ahora aquí voy a incluir otra tabla de resultados, mire. Control C o copiar y lo pego. Vamos a utilizar las herramientas del portapapeles. Lo copiamos y lo pegamos. Promedio, mes uno. Promedio, mes dos. Y promedio, mes tres. Estamos. Muy bien, vamos practicando algunas destrezas porque ya trabajamos. Voy a poner borde grueso, cuadro. Y aquí le voy a poner otro color. Promedio. En el anterior utilizamos la suma. Ahora voy a utilizar la función promedio. Igual, promedio, abro paréntesis, mes uno. Cierro paréntesis y enter. ¿Qué me está devolviendo? La media aritmética de ese rango. Aunque la tabla, el origen de datos, no esté en esta misma hoja de cálculo, él toma en cuenta los valores del nombre de rango. Si yo me voy acá al cuadro de nombres, mire, mes dos. Mire, se va directamente al mes dos. Yo estaba en la hoja número uno, pero al seleccionar el rango de mes dos, me lleva a esta tabla. Nombre, mire, selecciona todos los nombres de vendedores. Mes uno, todo el rango de los valores numéricos de la columna C. Ventas, toda la tabla. Y voy a la hoja uno, mire. Y aquí están los resultados. Voy a colocarle, pues, siempre el símbolo de dólar para que se reduzca el número de decimales. Igual promedio, abro paréntesis, mes dos. Igual promedio, abro paréntesis, mes tres. Entonces, ¿qué me estoy ahorrando acá? ¿Qué procedimientos estoy optimizando? Estoy evitando, verdad, estarme yendo a la hoja de formato condicional donde están las ventas. ¿Sí? Si no le coloco nombre al rango de celda, yo me tendría que ir a la hoja de formato condicional e ir a seleccionar el rango de celda. Pero como ya cada rango tiene su nombre, es mucho más fácil poder extraer o poder hacer referencia a los valores numéricos que tienen ese nombre de rango. ¿Me doy a entender con el ejercicio? ¿Se comprende? ¿Preguntas? ¿Lo escuché? Yo tengo un problema, no sé. O sea, al principio me salió lo de la suma. Ajá. Pero ahora me salen varios asediscos. No sé si fue porque hice el cambio de lo de la tabla, que hice el marco y el borde y todo eso. Después de eso es que me empezó a salir así. ¿Te aparece así? Ajá. Este error, ¿verdad? No es que se ha equivocado en la fórmula o en algún proceso. Simplemente es la longitud. El ancho de la columna no es suficiente para el contenido de la columna. Lo que hay que hacer, recuerde, mire, nos ubicamos entre la columna que corresponde, cuando aparecen esas dos flechitas, modificamos el ancho de columna. Cheque. Hágalo, por favor, y me cuente. Hoy sí. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos la tabla de resultados 1. La vamos a modificar acá. Tabla de resultados 1. Tabla de resultados totales. Tabla de resultados totales. Y acá, tabla de resultados promedios. Tabla de resultados totales y tabla de resultados promedios. Aquí quizás pudiésemos modificar, ¿verdad? En lugar de promedio, 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 solamente mes 1, mes 2, mes 3, etc. Igual acá. Eso lo puedo copiar y lo pego acá. Me quedó el marquito. Solamente le volvemos a colocar el borde. Ahí ustedes también lo pueden arreglar para que les quede presentable cada una de las tablas estadísticas, dentro de las cuales con una trabajamos con totales y la otra con promedios. Voy a quitar quizás esta flechita y le voy a poner mejor esta. Esta quizás está un poco mejor, ¿verdad? Porque hace referencia a las dos tablas. Bien, preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Vean que hemos trabajado con lo que es la parte de los formatos condicionales y al mismo tiempo, ¿verdad? Con lo que son los nombres de rangos. A este le voy a asignar un nombre. Le vamos a colocar tabla-bajo-totales. 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 A esta tablita le estoy asignando un nombre de rangos. Presionamos Enter. Y ahora me voy a la segunda. Esta se va a llamar tabla-bajo-totales. Tabla-bajo-totales. Enter. Si yo hago un clic en el cuadro de nombres, mire. Ventas. Me voy a la hoja que se llama formato condicional. Si yo hago clic en el cuadro de nombres. Tabla-totales. Mire. Me lleva a la hoja 1. Específico a la tabla de totales. Hago clic. Me es 3. Me lleva a la columna E. Cuadro de nombres. Tabla promedios. Me lleva a la hoja 1. Específicamente a los promedios. Preguntas, señores. A la hoja que se llama hoja 1 le cambiamos por resultados. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Preguntas, preguntas, dudas o inquietudes. Preguntas, señores. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. 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 Vámonos ahora a crear una nueva hoja. Haga clic en el signo más. Vamos a colocar acá el nombre de la hoja. Se va a llamar. Factura. Vamos a insertar un WordArt. Insertar. WordArt. Selecciona el que a usted más le guste. La magnífica. Librería, la magnífica. Voy a seleccionar y voy a chiquitar un poquitito la letra. Para colocarla por acá. Nombre. Cantidad. Precio total. Bien, vamos a agregar cuadernos. Vamos a hacer una factura sencilla. Por el tiempo, cantidad 3, precio 1.55, lápices de colores, cantidad 4, precio 6, borrador, cantidad 8, precio 0.75, mouse, cantidad 2, precio 8.90. Teclado, cantidad 5, 12.60. Vale, vamos a dejar ahí. Vamos a agregarle el precio, el signo de dólar. Voy a esperarles un momentito por si alguien todavía lo está trabajando. Están digitando los datos. Nada más me colocan pulgares arriba cuando ya lo tengan. Gracias. 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 Muy bien, gracias. Ya hay algunos que están colocando sus pulgares. Muy bien, ya lo tienen. Bien, vamos entonces avanzando con lo que sería el total. Igual, igual, la cantidad por el precio. La cantidad por el precio. Enter. Y vamos a hacer el autorrelleno, ¿sí? Para no estar elaborando fórmula por fórmula, simplemente nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda. Y cuando aparece ese plus, ese más, clic y arrastramos. Bien, vamos a colocar entonces el IVA igual el total por el 13%. Y arrastramos. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha y autorrellenamos. Pago, igual, el total, más el IVA. Enter. Y autorrellenamos. Si alguien se quedó en algún punto, me indica. Ahí se los dejo. Ok, ahorita se lo muestro, Oscar. Es el IVA. Cheque. Me avisa si ya lo tienen. Pulgares arriba, por favor. Ok, muy bien. Ya hay algunos, pues, que lo, que lo terminaron. Bien, voy a dar un par de segundos más. Ok. Con José también ya lo terminó. El, el de pago puede mostrar la fórmula. Es que a mí me da otra cantidad. Va, vamos a revisar. Puede ser que tal vez por algún, algún, eh, decimal. Sí, ya lo vi. Yo puse la, la, la fila E y era la F. Sí. Vean de que, bueno, no indiquen que celda, en verdad, lo iban a colocar. Pero, en el caso del pago, pues, nada más sería tomar en cuenta el total más el IVA. ¿Estamos? Bien. Bien. Vean de que dentro de las temáticas no solamente nos enfocamos en el objetivo principal, sino que, pues, siempre tratamos la manera de practicar la destreza que ya venimos, eh, o que ya se trabajó en las sesiones anteriores. En este caso, pues, lo que es la parte del formato de celda. No formato condicional como lo acabamos de trabajar, sino que formato de celda. Asígnele por favor negrita y tamaño 12 a los temas y los vamos a centrar. Mire, centrar. De igual manera, acá, los productos, les voy a colocar cursiva y un color diferente. Y también le voy a colocar un color de relleno a esta parte. Ahí usted lo personaliza con los formatos y colores que a usted más le gusten. Voy a dejar una fila de por medio para definir acá total. Promedio. Vamos a poner aquí un cuadrito. Vamos a poner aquí un cuadrito. ¿Lo tienen? Me indican, por favor, con pulgares arriba. Así vamos a practicar, pues, la función suma y la de promedio. Ok, gracias, David. Juan José. Diego. También ya lo tienen. Valeria, gracias. Gracias. Bien, vamos a sacar entonces la totalización de forma columnar, ¿sí? Es lo que vamos a conseguir. Vean de que en el ejercicio de formato condicional ya aquí la plantilla ya traía, ¿verdad? Un total, ¿sí? Si usted se ubica, hacemos doble clic directamente en esta función, en esta que ya estaba predeterminada, ya nos aparece el nombre de ella y también el rango. Recordemos que los rangos de celda siempre los vamos a identificar porque inician con una celda y finalizan con otra. La separación de los dos puntos dentro de ellas, ¿verdad? Define un rango. Entonces, acá en este caso vamos a sacar el mismo. Nosotros podemos escribir como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio de resultados, que nosotros escribimos el nombre de la función. En este caso, suma. Aquí ahora lo vamos a hacer un poco más diferente. Vamos a hacer uso de la herramienta de sigma. Acá en la parte superior, mira, nosotros tenemos el autosuma, esa que parece como una M en vertical, hago clic acá en la flechita, y aquí vamos a encontrar algunas funciones estadísticas más utilizadas, las que comúnmente nosotros podemos, pues, acceder de una manera más inmediata a ella. Autosuma. En este caso yo voy a elegir suma. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar los valores numéricos más cercanos. En este caso, los que están en la parte superior. En ocasiones, si yo tengo cantidades a la izquierda, a veces Excel tiende a tomar ese rango por default, ya sea las que están a la izquierda, las que pueden estar en la parte superior. Bien, voy a elegir acá suma y observe. Mire. Automáticamente, dice que sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes que pueden estar en cualquier dirección. Que observen este rango. Mire, aquí está definiendo un rango de 7 a de 12. De 7, dos puntos, de 12. ¿Qué significa? Que es un rango. El cual está de manera adyacente. No hay interrupción. Mire, Denise, pero ahí ha tomado la celda de 12 y la celda de 12 no tiene exacto. ¿Podemos modificarla? Sí. Aquí yo puedo volver a seleccionar, mire, el rango de celdas. Y no pasa nada. Con esto aseguro el rango específico para poder obtener el total. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Por el momento no. Muy bien. Enter. Ahora hagamos las demás. Auto suma. Y pues nada más borramos acá quizás el número. Uy, vuelvo a seleccionar el rango. Enter. Igual, auto suma. Mire, aquí tomó uno diferente. Lo hizo los de los valores al lado izquierdo. Es aquí, ¿verdad? Donde nosotros pues debemos de tener el cuidado. Seleccionar tal vez el rango. Y modificarlo por el correcto. ¿Ya? Igual, suma. O pues lo escribo. Ahí pues depende de cómo usted lo quiera hacer. Igual, suma. Y selecciona. Hágalo, por favor. Y luego vamos a obtener el promedio. Igual, promedio. Abro paréntesis. Y selecciona específicamente. No vaya a tomar los totales. Ojo y cuidado. Enter. Puedo tomar aquí. Autosuma. Promedio. Sí. Pero mire lo que se sabe. Él toma el valor superior, ¿verdad? Entonces aquí pues no pasa nada. Simplemente. Selecciona. Enter. Igual. Promedio. Abro paréntesis. Y selecciona. Bien. Igual. Promedio. Abro paréntesis. Y selecciona. ¿Estamos? Bien. Háganlo, por favor. Vamos a terminarlo. Y vamos a. Mejorar. Pues el formato. Aquí pues ya ustedes lo. Arreglan. Y le asignan. El diseño. Para que nos quede todavía un poco más gráfico. Voy a insertar una imagen. Mire. Menú insertar. Imágenes. En línea. Menú insertar. Imágenes. En línea. O si no, también pueden ir a Google. Copian y pegan una imagen. Vamos a buscar así como imágenes de útiles escolares. Insertar. Para que nos quede pues como un poco más gráfica. Vean de que dentro de Excel no solamente es la parte de tablas, de bases de datos. Sino que también tiene su lado bonito, ¿verdad? Para poder trabajar con lo que son imágenes. Aquí le voy a poner un efecto. Mire. Selecciono la imagen. Me vengo acá. A efectos. Voy a poner un borde, un estilo, una sombra. O también un iluminado. Mire. Se queda bonito. Repito. Insertar. Imágenes. En línea. Ahí le ponemos el nombre de la imagen que queremos descargar. Si no les funciona lo de imágenes en línea, pueden irse a Google. Google copian y pegan la imagen. Una vez teniendo la imagen. Cheque. Formato de imagen. Y acá pues le pone el efecto. Vamos. Y aquí este otro también le vamos a poner algo diferente. Formato. Ya usted elige un diseño. Cheque. Ya le vamos dando otra forma, ¿verdad? A nuestra tabla. Como la iniciamos, bien sencilla, bien simple. Y ahora pues tiene otra presentación. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. O alguien se quedó en algún punto, en alguna fórmula, en alguna función. Me lo indica. Voy a hacer este. Medio y selecciono el pago. Ay, se me movió. Ahí está. Entra. Uy. A la hoja de cálculo, factura. Sí. Se llama la hoja de cálculo, factura. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. No olvide eso, por favor. Seguimos practicando lo que sería el formato condicional. Vamos a asignarle acá. Apago. Mire. Asígnale un formato condicional. Formato condicional de barras de datos. Le voy a colocar un formato condicional de barras de datos, al pago y a las cantidades. Ahí usted determina el tipo de escala. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Tutupén, tutupén. Ahora han estado calladitos. Casi no han hablado. ¿Preguntas? No, todo bien. Gracias, Valeria. Muy bien. Algunos han estado colocando ahí pulgares arriba. María de los Ángeles, dígame. Sí, yo no sé qué pasó, pero desde la primera tabla no me salió mal. Entonces, no pude darle continuidad a los demás ejercicios. Entonces, la pregunta es, para ver la clase de nuevo, este. ¿No podría compartir el link, maestra? Por favor. Ajá, porque la verdad es que ya no lo pude seguir porque quería estar viendo cómo resolvía la primera tabla y ya no pude seguir lo demás y necesitaba el otro para continuar. Entonces, no sé si podría compartir el link porque la verdad no sé dónde ver la clase de nuevo. Porque, bueno, el enlace de la playlist en el grupo de WhatsApp no lo tienen. Porque toda esa información. Y todavía anoche vi que algunos me estaban pidiendo el link. No lo tenía todavía porque a esa hora todavía el video se estaba procesando. Sí, a veces no aparece de inmediato. O sea, nomás termina la clase, no le garantizo, ahorita lo subo. No, no, más o menos se tarda de una a dos horas. Pero el enlace de la playlist. Hay un enlace, ¿verdad? Hay un enlace, pero no sé si es el que directamente nos abre Zoom cuando queremos entrar a clase. No, 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 no. El enlace de la playlist donde están todos los videos. Aquí se lo voy a compartir. Este, yo he visto, perdón. Este, yo he visto ese enlace donde aparecen todas las clases que hemos visto. Exacto, Carolina. Ahorita se los compartí. Chéquenlo, si gusta, denle clic y va a ver qué van a aparecer. Desde la uno hasta la cinco. Porque este es la seis. Chéquenlo ahorita, por favor. Hasta la cinco, por ahí. Sí, porque este es la seis. Sí, exacto. Y este link solo se puede acceder desde Zoom o... No, por eso ya se lo estoy compartiendo ahorita. Si guste, cópielo, cópielo y téngalo ahí en algún Word, en algún documento. Ahí lo pega para que usted, pues, pueda acceder en cualquier momento. Porque creo que el día de ayer se los compartí también en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp lo podría compartir, Maestra, por favor. Gracias por ver el video. Va, ahí está. ¿Lo tienen? Sí, porque este enlace se los proporcionaron a ustedes. Toda la información desde el inicio del curso se les dio. ¿Verdad? Bueno, ahí se los acabo de compartir nuevamente. Bien, yo me quedo... Yo me quedo hasta acá. ¿Qué es lo que me van a mandar? Me van a mandar la tablita de formato condicional y la factura. ¿Estamos? Esas dos tablitas me van a mandar. Bien, muchas gracias por su atención. Dios mediante. Nos estaríamos viendo el día de mañana ya en la sesión número... Siete, sí, siete, ¿verdad? Así es que primero Dios, ¿verdad? Nos vemos mañana. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.